¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Estamos aquí de vuelta con Final Fantasy VII Remake Y en el vídeo de hoy lo primero de todo que vamos a hacer es venir un momentito a abrir el menú Y vamos a venir a recoger en sistema, en contenido descargable, la invocación de Chocobito Que es una de las invocaciones de DLC de la reserva del juego Así que ahí lo tenemos, lo hemos obtenido muy bien Vamos ahora a equiparse en este caso, lo que digo, me he puesto a usar los puntos de arma y demás con los personajes Para avanzar un poco con ello Y bueno, ahora aquí pues vamos a poner por un lado Vale, esto para los E3 creo que va a ser importante O la elemental, sí, voy a poner la elemental Y vamos a intercambiarla, ¿vale? con esta Ahí está, listo, para que así tengamos el electro, ¿vale? con lo de... El daño adicional y demás Y por aquí pues bueno, vamos a seleccionar el Chocobito, ¿vale? Ya tenemos a todos con invocación importante Y ahora sí que sí, empezamos este capítulo, el capítulo 7 Se llama Infiltración en el reactor número 5 Y qué queréis que os diga, de verdad, hasta ahora me está flipando todo esto Así que vamos a continuar y vamos a avanzar Bueno, pues nada, a tirarnos por la tubería Vamos con clase de soldado, ¿no? Oh, madre mía, chaval Que se note aquí quién es el ágil Vale, aquí tenemos un cofrecito, vamos a abrirlo Tres ultrapociones, ¿y esto qué es? Vale, pues parece que aquí hay cosas interesantes, no por lo que estoy viendo A ver, por aquí no veo ninguna caja de Shinra ni nada Así que yo creo que habrá que venir por aquí Vamos allá Vale ¿Dónde está todo? Vale, esto es como el otro... Vale, perfecto Vale, es muy importante, ¿vale? El tema de lo de las pericias y demás Así que, a ver, con esta arma la que tengo es la que veis ahí, la espiral cegadora Pero en este caso lo que vamos a intentar es hacer Que con el ataque y demás podamos cargar la barra Para empezar a preparar también, ¿vale? Los ataques Porque va a ser muy importante aumentar la pericia de cada una de las habilidades de las armas Para nosotros tener los personajes a tope, ¿vale? Así que ya sabéis, cuando podamos vamos a ir cambiando en batallas rutinarias Para empezar ahí a preparar al personaje Vale, bajamos por la escalera, muy bien Aquí hay otro cofre A ver qué lleva Esto ya sabéis que es absolutamente o completamente parecido al que hemos visto antes Así que, bueno, aquí no Sí que hay cambios, pero la estructura es muy similar, ¿no? Porque es otro reactor que está producido sin cadena, obviamente Espiral cegadora De nuevo, aquí hay otro cofre Vamos a abrirlo Vale, aquí tenemos un Ether Y ahora sí que sí Para abajo Parece que nos estamos acercando al objetivo Lo bueno es que estamos bastante, bastante cerca Vale, vamos aquí a hacer la habilidad En este caso es la tenacidad, ¿no? La situación con ello Vale, ha aumentado la pericia de cada arma, perfecto Habilidad Habilidad Tenacidad Está aquí golpeando Habilidad Tenacidad A ver si así por lo menos me voy sacándola de la experiencia Esto va a ser tan importante Habilidad Tenacidad Habilidad Tenacidad Tenacidad Tirar el buen límite del salto mortal Para fastidiar un poco a la aniquiladora Ahí está ¡Oh! 1.800 Lo hemos reventado Vamos a cambiar de aguanta a Barret ¿Vale? Y vamos a ir en este caso con la habilidad, ¿vale? El efecto avalancha Que es la habilidad de esta arma Ahí estamos Y listo Vale Vale Me ha molado bastante la batalla Hemos conseguido un nuevo trofeo De aprender una de las habilidades del arma Así que por ejemplo ahora Tifa El arma equipada actualmente Ya tendrá ¿Vale? La pericia ¿Vale? Si por ejemplo venimos aquí Las nudillas como podéis ver La tenacidad ya está Ya tenemos al 100% ¿Vale? Ha sido fácil En un solo combate no la podemos sacar Así que ahora por ejemplo Podríamos cambiar a esta Que todavía nos falta la de saltar el aire ¿Vale? Así que Vamos a transferir todo esto ¿Vale? Aunque baja un poco Algunos de los stats Creo que nos va a rentar mucho más Por el tema de lo que digo De aprender las habilidades ¿Vale? Ahí es muy importante Que tengamos en cuenta Todo lo de las pericias ¿Vale? Por ejemplo aquí con la espiral Solo tengo un 10% ¿Vale? Con esta ya nos venía prendida Así que Cloud de momento Lo tenemos todo Y con Barret ¿Vale? Con la ametralladora Luego habrá que hacerlo El disparo de inicio Pero bueno aquí ya tenemos Un 10% con esta pericia Así que realmente Tenemos tiempo de sobra Diría yo ¿No? Para poder conseguir Cada una de las pericias ¿Vale? Parece que tenemos que bajar Por esta escalera Aquí hay un cofre Un chaleco antibalas Ok Objeto ya sabéis De protección Y parece que hay que bajar por aquí Perfecto Perfecto Vale pues aquí Debería estar la zona De la segunda bomba ¿No? O sea Ahora supongo que Habrá que poner la bomba Y listo ¿Eh? Otra vez Ya estamos Madre mía Cloud Madre mía Sephiroth Soldiers Mako Shinra I'm sick of this I'm sick of all of this Hey Soldiers Tifa Madre mía Madre mía Cloud Míratelo Míratelo Vale pues parece que aquí Vamos a poder colocar la bomba Así que vamos al lío Las bombas evolucionan Las bombas evolucionan Pues nada Píramonos de aquí Pues nada Ha sido fácil Yo Esperaba Algún reto Pero no Vamos a ir a pillar la escalera Y nos piramos ¿Qué? ¿Dónde estás? Por pareja que aquí ¿Qué? ¿Qué es esto? Una de las noticias de Monaco Reactor 5. Shinra ha confirmado que el reactor sea el target de la bomba de la caja de la caja de terrorista Avalanche. Los grupos de la caja de terror se observaron en la caja, y la seguridad está ahora en la caja de los dispositivos de explosivos. Ahora vamos a la escena. Estoy aquí en el sector 5 undercity. Habiendo confirmado el target terrorista, el Shinra Emortualty Operación Center ha aprobado una evacuación de la caja. Los residentes están desgraciados por que la tragedia de Monaco Reactor 1 fue solo el primer ataque en una campaña de violencia. President Shinra ha aprobado una declaración, proporcionando aseguraciones de que los terroristas serán llegados a la justicia. Y así, a un pueblo desecido por la caja y la incertidumbre, nos ofrecerán el mejor conforto, carne y carne. ¡Vamos! La Busterna Suprema. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No hay nada que podemos hacer sobre eso, excepto un río para las personas en casa. Tío, un momento con Barret. Vale, por aquí parece que no hay nada que coger, así que simplemente vamos a atravesar esto. Aquí tampoco podemos interactuar con nada, podemos venir aquí abajo, pero aquí yo no veo nada de nada. Hay tarjeta, no hay nada, es simplemente una zona con un agujero. Pues nada, vamos a seguir por aquí. Vamos a ir por aquí a ver qué encontramos en este lado. Me está molando mucho todo esto, eh. Madre mía, la que estamos liando aquí no es poca. Pues nosotros, ya sabéis, vamos a ir con Barret, ¿vale? Por el tema de que... Quiero preparar ahí a Fula para mí, así que... Ahí, ahí va a tope, venga, y movemos. Esta, habilidades, efecto avalancha. Perfecto. Yo aquí buscaría otra tarjeta, aquí ahí, vale, perfecto. Yo aquí buscaría otra tarjeta porque... Eh, una batería, ¿no? Vale. Lo que hace un A.I. Programming core. ¿Qué hace un A.I. Programming core? Increase la capacidad de procesamiento dedica a la computación motor. se mueve muy rápido un robot gigante eso no suena bien en todos modos debemos llevar nuestras opciones vamos a desviarlo y adiós a la tarjeta ahí está vale, hemos perdido una tarjeta del reactor 5 no pasa nada, no pasa nada vamos a hablar un poco al lío interesante vale, se supone que ahora hay que venir por aquí, no? no ah, ah, ah ok escuchen ustedes todo lo que Shinra te ha dicho es una maldita marco es la vida de nuestra planta esos malditos están deslizados ustedes tienen que levantarse Barret, ¿con quién estás hablando? las personas me ponen en la televisión voy a descargar algo 1000 kills dicen que se cortan el sonido jaja top frase top de clown como siempre este tío no deja de sorprenderme vamos a ver por aquí hay mucho lío ya lo sabéis eh... vale, no un luchador de élite va a golpearle ahí a Queen que es vulnerable y ya sabéis habilidades espiral cegadora y a por él madre mía madre mía como te jeta este arma me encanta, me encanta me encanta a por el cañón ahí está Electro perfecto ahora creo que debería de tirar una fura, ¿no? a ver ahí está nos curamos un poquito y por aquí parece que hay algo otra tarjeta del reactor pues nada vamos a hacer que esto explote la voy a guardar por si pasa como con la primera, ¿no? que hay luego varias opciones porque lo que ves aquí hay dos ordenadores es que... no sabía es que... no sabía ya está ah, ya tengo la habilidad de la pericia así que lo ven ahí ¡HEPPALANZA! Perfecto Vale, a ver, estamos aquí en este caso En una nueva habitación, ¿vale? Aquí hay un ordenador Vamos a explorar bien todo Porque normalmente aquí metían tarjetas, ¿no? Aquí hay otra, genial Entonces podemos acumularla Otra tarjeta, vale Tenemos la otra, tenemos copio ¿No? A ver Vale, bomba brutal, ¿no? Pues, sí Uno de estos se va afuera Vale Perfecto Vale, hemos desviado otro de las armas del momento Vale, por aquí está esta tifa Vamos a ver otra de estas No creo de ella, ¿no? Pues, sí Al almacén que se va Vamos a dejar la máquina esta tonta Y ya luego, pues, nos encargamos de ella Ahí está, otra tarjetita A lo guay Muy bien Y otra cosa hackeada O desviada Lo que queráis llamarlo Pero esto es A lo mismo Perfecto Va la cosa bien Va la cosa muy bien Con nuestra operación aquí En el reactor 5 Como ya habéis liado todo Pero tenemos la bomba puesta Tenemos el temporizador Así que no debería haber problemas Vale, vamos a ir por aquí Vamos a abrir este ordenador Cloud, maestro hacker Hay que decirlo Yo no bailo Yo no bailo, Barret, tío Lo siento, pero esto no es un God Talent Esto es un Final Fantasy, my friend Así que, oh, eh, aquí hay algo Un cofre bastante extraño ¿Por qué es así? No lo sé, es un rosa Puños sónicos Vale, esto pinta arma para Tifa, básicamente Oh, mamá, aquí sí, que son peores porque no están mejorados Vale, pero ahora venimos Transferimos y lo que vamos a hacer es Venir aquí a lo de armas y vamos a mejorarlo ¿Vale? Vamos a añadir a Tifa Vamos a añadir a los puños sónicos Y vamos aquí a darle el potencial a tope ¿No? A esta nueva arma para nuestra querida Tifa Y bueno, vamos a ver un poquito que hay por aquí ¿No? A ver, ataque mágico, velocidad PMs mágicos, ataques físicos, vale Por aquí, eh, tenemos daño Esto va de daño, ¿no? No hay... vale Esto es para hacerla una Crack Destroyer Vale, pues vamos a añadir a ataque físico Aumentar Velocidad también es bueno para que pegue todavía más rápido, ¿no? PMs, pues bueno No está mal aumentar los PMs Daño adicional por materia mental Ahí está, esto sí Vale, y más 5 Vale, tenemos todo el sector este lleno, ¿no? No me falta ataque mágico, vale Y de aquí Eh, voy a coger y lo voy a mejorar El ataque físico Ahí está, perfecto Pues nada, mejora aquí a tope al arma Eh, yo creo que vale la pena que las tengamos siempre, ya sabéis, listas Y bueno, aquí hay una nueva de esto que es el golpe fluido Vale, una nueva pericia que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este combate, supongo Vale, pues nada Tenemos un arma nueva, los puños sonicos Ya se los hemos equipado aquí a nuestra querida Tifa Por aquí abajo, pues no veo nada Simplemente la misma estructura, ¿no? Todo el rato, madre mía Vamos a Leo Vamos a Leo Habilidad Golpe fluido Y ya se tiene la Uy, llega Estoy invitado, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Viene un boom! Vale Vale Vale, aquí hay una tarjeta Espera que aquí parece que hay otra Ok, vale Pues ahora hay cuatro consolas Hay que decir que desviar Vale, pues yo que sé A ver Esto es un chip de IA, ¿no? Un momento O Una caja Esto es una bomba esta Es un nuke de esos, ¿no? Pues vamos a por el nuke Esta es segura Perfecto 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 Vamos al lío, vamos al lío Vamos al lío, va Vamos aquí con otro chip de estos de IA, ¿no? Sí Hay que dejar que la máquina sea tonta Vamos allá Ahí va De nuevo por la décima vez lo que digo Lo usamos Es que llevo un montón ya de tarjetas De tarjetas He perdido esta cuenta Pero ¿8 creo que llevo? 5 seguro 6, 7 creo yo ¿No? No lo sé, de verdad O sea, llevo un lío enorme Esperamos, que llevamos unas tarjetitas, ¿eh? O sea, no son pocas Vale, parece que por aquí no hay nada más Vamos a abrir Ups Pues nada Nosotros vamos a continuar De nuevo parece que tenemos otro pasillo Vamos a ver ¡Gracias! ¡Que se ha hecho ahora! ¡Vamos allá, Barret! Ahí está, vale Eso fue fácil Sí, sí fue Pues nosotros seguimos con la aventurita, ya sabéis, aquí hay unas bonitas cajas, así que vamos allá Buena poción, y parece que aquí tenemos otro terminal, ¿no? Otro portón Dice que no lo preparamos Ahora solo tenemos que hacerlo No hay tiempo para volver Vale, esto es el jefazo, ¿no? ¡Suscríbete al reporte! ¡Estamos cortos en cursos de AI, pero recorregando los reemplazamientos! ¡Argunte más, o escuchas de la caja! ¡Ven! ¡Están preparando! ¡Están aquí! ¡Hazganlo! ¡Nos vemos cada segundo que puedas! ¿Cuál es el estatus de mi hermosa? ¡Reporto! ¡Bien! ¡Bien! Normalmente preparamos ¡ cucumber! ¡Suscríbete al dormir! ¡Exploda al当adino! ¡M logo disfíbete al tonal! Bueno, vamos a tirar un buen análisis Esto, yo no me acuerdo de lo que voy a lograr, el tiro, ¿no? ¡Este es lo que pasa! ¡Efecto Lancha! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Madre mía Barret! ¡Madre mía está Barret! ¡Ah! ¡Fayer, eh! ¿Quién me ha atacado? alguna torreta que habría, ¿no? Algo me ha atacado, lo que no sé de qué. La tifa está aquí. Por aquí parece que no puede pasar. Tampoco. Ya sabéis que me gusta explorarlo todo para no dejarnos nada. Bueno, venimos aquí a ver qué pasa. Parece que es una asesoración de performance. ¿No crees que? Tiempo reducido de respuesta. Vale, vale, vale. ¿Y por ahí? ¿Qué pasa? ¡Haila! Vale, vale. Esto es un tricurador. Esto es un enemigo nuevo. Ahora le tiramos el buen análisis, pero primero, ya sabéis, habilidad, análisis. Vale, rayo, ¿no? Vale, pues vamos a aumentar aquí con tifa para darlo todo, ya sabéis. Ya te acabo. Vale, habilidad, golpe excluido, ¿vale? Ahí está. Vulnerable. Pericia aumentada. Muy bien. Golpe excluido. Al tricurador. Vale, de nuevo, habilidad, golpe excluido a la cierre izquierda. Vamos a intentar debilitar. Habilidad, golpe excluido al tricurador. Ahí, a pul. Vale, de nuevo, habilidad, golpe excluido, tricurador. Vale, ya está. Golpe excluido aprendido. Vamos a hablar con Barret. Vamos a tirar el efecto avalancha. Y ahora sí que sí. Ahí está. Aprendida la habilidad. Vamos a reventar aquí a esto. A lo fácil. Ahí, ahí, ahí. Ahí vamos. Bum, 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 bum. Allá, por si acaso, en plan... Vale. Pues lo hemos reventado. Ha sido fácil. Supongo que ahora podremos venir por aquí, ¿no? Oh, ahí está. No falla. Vale. Cuidadito que esto no sabemos a dónde lleva, ¿eh? Importante. Vale, aquí tenemos un cofre. Un éter, perfecto. Aquí hay cajas de Shinra. Vamos a romperlas, ¿vale? Eskirla Mako de las buenas y supongo que habrá que seguir por las escaleras, ¿no? Vale, más enemigos. Vale, vamos a tirar la habilidad de la espiral cegadora. Ahí, vamos a por todo. Perfecto. Vale. A ver, por aquí... Supongo que habrá que seguir subiendo hacia arriba, ¿no? Madre mía, ¿cómo está este reactor? Todo el ojo, ¿eh? O sea, también tela. Big Boy está a ir a una ejecución. Vamos a ponerlo fuera de esta miseria. ¡Qué maldita cosa que se quiere! Vale, esto es un ascenso, ¿no? Pues vamos a venir por aquí. A ver cómo acaba esto, ¿por qué tela? Vale. We're going to get through this. We're going to make it home. All of us. No exceptions. Right. We don't want to disappoint Marlene. That goes for you too, Cloud. Right? Vale, pues por aquí, esto supongo que es una habitación cerrada y un ordenador. Vale, esta puerta sí que la vamos a abrir. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Vale, a ver cómo va esto. Vale, esto es con el joystick. Ahí está, ¿no? Perfecto. Pues ya está. Vale, a ver, se supone que hay salvo del almacén, ¿no? ¿Qué te haces ahí en esa habitación, ¿no? ¿Qué te haces ahí en la habitación? Pues nada, vamos de nuevo al lío. Vale, esta era una abajo y una arriba. Tienes que fijaros mucho en la pantalla de lo que pone, ¿vale? Ahí estamos. Allá. Oh, yeah. Te emociona, Parry. Ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Vale? 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 Saltería una, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué la lía Barrett? A ver, a ver. ¿La lía Barrett? Ahí está. A ver, lo estaría haciendo yo mal con el 요ístico o algo de que no estaría y haciéndolo cartón, pero las otras, han ido super bien, o sea que supongo que ha sido esta. Si fallamos, ya habéis visto que no pasa nada, ¿eh? Lo esperaba. Buen trabajo, chicos. En la misma forma. Lo hiciste fácil. Le puse mi corazón y mi alma a esos campesinos. Así que hemos ido desviando hasta aquí. Así que a mí el tesoro, chavales. A mí el tesoro. Vale, hallazgo finalizado. Toma ya. Estamos hablando mucho, eh. Lo secundario y todo lo que tiene este juego están muy tope. Así que vamos ahora a pillar aquí un montón de cosas. Abrimos. Los éteres. Núcleo de guía. Bomba brutal. Bomba brutal. Núcleo de guía y... Por aquí otro bonito núcleo de guía, ¿no? Pues ya está. Ya tenemos todos los buenos tesoros. Os recomiendo que ahora, antes de proseguir, obviamente, pues... Es un buen punto, yo creo, que para guardar la partida, ¿no? Y demás porque supongo que aquí debería de venir, en este caso, eh... Algún jefazo, eh. O sea, ya os lo voy diciendo de que me huele. A ver, sí. Me huele que va a haber un jefazo porque, lo primero, estamos viendo... Eh... que aquí, por ejemplo, hay una máquina de estas, ¿vale? Esto normalmente viene a indicar que hay un jefe cerca. Así que... Viene con banco de descanso y todo, ¿no? ¿Qué ángulo? Ah, da igual. No es que... Vale, es un logotipo diferente y ya está. Vale, pues este ya lo tenemos. Muy bien. Descansamos, ya sabéis, para ponernos a tope al personaje. Y aquí hay una pista que debería de estar nueva en la máquina porque no la tenemos. Así que vamos un momento a comprar y en objetos... Correcto, Bombing Mission. La compramos. Ahí está, la tenemos. Tenemos una omnipoción a 300, pues voy a comprar 3, ¿vale? Porque es un objeto bastante raro. Ether, tenemos uno que nos sale más barato, ¿no? Pues vamos a comprarla también. Y por la de Phoenix, bueno, siempre por comprar, ¿no? Realmente lo que digo, vamos ahora bastante a tope. Así que armas y protección, nada nuevo por aquí. Y accesorios, nada nuevo por aquí. Materias, nada nuevo por aquí. Así que vamos al lío. Esto ya está. Vale, supongo que ahora habrá que continuar en este caso, ¿vale? Por la puerta. Y supongo que se viene ya lo que digo, la batalla contra el jefe, ¿vale? Así que habrá que estar atentos. Yo os recomiendo que guardemos ahora, ¿vale? Antes de atravesar aquí la puerta. La puerta o por donde hay que venir aquí. Sí, yo os recomendaría guardar por aquí porque esto tiene pinta que aquí va a ser... Sí, creo que era una especie de puente así donde pasaba el combate. Así que vamos a guardar y ahora continuamos. Ya guardado, vamos a venir aquí a full. Y digo yo que esto es el cefazo, ¿eh? Miedo me da. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Trash me, simbily. Oh, oh, oh. The eyes of one who has bailed in the model, which would make you... a soldier. Ex-soldier. Once a soldier, always a soldier. Though not, alas, for very long. Accelerated cellular degradation being the most common cause of death by far. This is classified as ghosts, and every soldier knows the truth. That's right. Think you for getting someone? Would that I could. You strike me as the type to go on without him. Ain't enough hours in the day to hold you to account for all your crimes. And what a wasteful indulgence it would be, even if there were. Okay then. Let's talk about wasteful indulgences. What is Mako? The life's dream. The lifeblood of the planet. Our planet. But Shenra keeps on slurping it up like a thirsty dog. What do you think's gonna happen if you don't stop, huh? Hmm. We do indeed keep on slurping it up, as you say. But... For whose benefit, I wonder. The true nature of Mako is known to one and all. Yet the people willfully turn a blind eye to the cost. As you must surely be aware. Don't you dare try to put this on us! If anyone's going along with your plans, it's cause you brainwashed them! Such weapons are beneath you. As are you, my faithful stewardess. Henceforth, allies of Wicked Wu-Tai, our sworn enemy. Thank you for stoking our people's patriotic fervor. Wu-Tai! You still don't understand your role in this. What did I do? Don't you see? You fools were never in control. Never anything but pawns in our plans to sell great and glorious war to the people. And your instruments of insurrection will detonate. When we so choose. God damn it! Now let us raise the curtain on our main event! The trial of the eco-extremist group Avalanche. Terrorists conspired with Wu-Tai against Midgar. death. invasion of Hope. Your guilt is undeniable. Your punishment is death. Avalanche is dead. Vale, 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 contad conmigo que aquí vamos a ir a pool. Vale. Vale, ahí está el buen análisis. Vamos ahora a combinar, por ejemplo, con un golpe fluido, ¿vale? Ahí está. Volvemos aquí a golpear. Cambio junto a Cloud. Vale, hay que tener cuidado, ¿vale? Con Cloud vamos a venir a pool. Vamos a pasar a un nuevo archivo. Necesito, electro... Espera, electro plus, ¿no? Mejor ahí ha gustado, ¿eh? Se supone que tenemos tiempo, ¿no? Vale, nosotros vamos a ver a... Marabilidades, tenacidad... Tenemos que quitar bastante, ojo. Electro más, para la otra susto. Cambiamos a... Ah, no, no. Electro más. Ahí está. Ahora me voy a montabar, ¿eh? Eh, carajo, estoy con... Con Tifa, tío. ¿Pisto? Cura a Tifa. Ahí está. Hola, ¿y vamos, vale? Uf, me ha dado bien, ¿no? Ojo. Vale, espera, que por aquí... ¿No? ¿Marajo? Vamos a tirar aquí el corte pulsado del límite. Y así nos quitamos rápido esto. Y después, una estiral a el otro brazo. Y aguanta. Vale. Yo creo que esto se va... Está roto, ¿no? Vamos aquí con el buen exízo. Electro plus. Al autodestructor. A ver, vamos a pull. Vamos a cambiar el modo ofensivo. Vale, vale, ahora es el momento de voltearlo con todo. Incluso habilidad, ya sabéis. Tira espiral cegadora a pull. Vale. Queda tiempo, ¿eh? La hostia es un caballo. ¡Ostras! Hay que cubrirse, hay que cubrirse, chicos. Vale, invocación lista, ¿no? Vamos a sacar aquí... Espera. Ahí está la barra de TC. Se va llenando. La vas a aprovechar y vas a invocar, por ejemplo, con Tifa, ¿no? El Soko y Moguri. ¡Esta no la hemos visto! ¡Oh! ¡Cué, cué! ¡Cué, cué! Ahí está. ¡Vamos a subir con barres! Muy bien, muy bien. Vale, vamos un momento. Había de invocación. Patada de Chocobo. ¡Vale, vale, vale! ¡Cómo pega el Chocobo, señores! Vale. De nuevo, vamos a tirarle un electro normal. Ahí está. Al autodestructor. Perfecto. Y vamos con Tifa a pull. Ya sabéis. ¡Moguri Bomba! ¡Moguri Bomba, eh! ¡Que lo revienta, me puse! ¡Moguri Bomba! De nuevo. Siguiente. Salto mortal. Autodestructor. Ahí estamos. ¡Uf! Yo le está doliendo, le está doliendo. Yo creo que estoy acá, eh. Ahí ya fácil. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuánta bomba! ¡Cuánta bomba! ¡Cuánta felicidad! ¡Es un solo vídeo, chicos! ¡Oh, yeah! ¡No! ¡No tenemos tiempo para ser acelerado. ¡Cállamos Tifa y salga de aquí! ¡Ah! ¡Eso es malo con usted! ¡Eso es el final de la línea para tú o yo! ¡Claro! ¡Claro! Madre mía, pues aquí termina el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este pedazo final Lo voy a dejar así de abierto porque ha sido epiquísimo Y bueno, espero que os haya gustado en este caso Lo que digo, lo que hemos visto Espero que lo hayáis pasado en grande Que hayáis disfrutado a tope del gameplay Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!